hola 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 soy padre adam cotas ya regresé yo de mi huerto y de mi jardín y me bañé me bañé me bañé y estoy leyendo la palabra de dios capítulo 12 del libro de génesis que dice el señor le dijo a abraham deja tu país tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré te convertiré en una gran nación y te bendeciré te haré famoso y haré que seas una bendición para otros yo daré mi bendición a quienes te bendigan maldeciré a quienes te maldigan y todas las familias de la tierra serán benditas en ti entonces abraham se fue tal como el señor le dijo y lot se fue con él abraham tenía setenta y cinco años cuando se fue de harán abraham se llevó a su esposa sarai a su sobrino lot y todas sus posesiones y esclavos lo que había conseguido en harán se fueron y llegaron a la tierra de canaán wow el cristianismo es una aventura con dios dios te ha invitado de igual manera que abraham a una aventura todo en cuestión de nuestra fe comienza con abraham el padre de nuestra fe y todo comienza con una invitación de salir de su patria ur y comenzar a caminar a lo desconocido donde dios le prometió darle una tierra prometida es una peregrinación una jornada un caminar todo comienza con un hombre que se salió de su casa y eso no era fácil porque era ya grande dice la biblia tenía setenta y cinco años tenía ganado sirvientes esclavos su familia y se llevó todo y comenzó a caminar cuánta gente cínica tenía abraham a su alrededor que le decían a él a donde te vas por qué eres tan loco eres loco no seas loco no vayas no hagas eso quédate aquí quédate en lo cómodo tú también cuando estás pensando comenzar un negocio comenzar un negocio abrir una tienda o un negocio de algo cuánta gente a tu alrededor te dicen por qué estás haciendo esto cómo es posible que te vas a arriesgar de esa manera no seas estúpido te dice la gente porque eres tan menso quédate cómodo no hagas eso no progreses para hacer lo que hizo abraham se requieren huevos pelotas y a muchos les faltan huevos les faltan pelotas hay muchas voces alrededor tuya que te dicen no puedes no puedes no comiences esa dieta tú tienes una voz adentro de ti diabólica que te está diciendo no comiences esa dieta ¿saben ustedes cuántas dietas hice yo? yo no siempre he sido tan jugoso como ahorita no siempre he sido tan sabrosón como ahorita no siempre he sido yo tan mamado como ahorita no siempre he tenido yo un cuerpo tan mamable como ahorita no siempre he sido yo así de ¿saben ustedes cuántas dietas comencé yo? remuchas todo tipo de dietas y que me di por vencido ni madres y tú tampoco no te des por vencido deja de escuchar esas voces que te dicen no puedes tú tienes a un Dios que te ha invitado a una aventura que se llama la vida y la vida se trata de riesgos no te arriesgues a nada no ganas nada ¿saben ustedes cuántas veces yo quería ir a al gimnasio? y me detenía yo por escuchar a las voces la gente va a pensar que tú tan gordo porque yo pesaba trescientas veinticinco libras ¿se imaginan ustedes? yo sé ahorita pues a todos todos pues a todos yo me yo me doy cuenta de eso que por ser tan mamado como ahorita por tener un cuerpo tan mamable por ser tan jugosón y sabrosón que se les antoja el Padre Adam a todos muéranse de envidia muchos yo sé por eso se me se me avientan las viejas golosas calenturientas cachondas o si no han visto ustedes vean en mi YouTube cuando viene la gente hacia mí cómo se me lanzan cómo me agarran una vieja que hace unos meses en una tienda pretendía ella que me estaba metiendo un billete en el bolsillo o sea sí en el bolsillo aquí pero ella tenía otro propósito y eso es de agarrarme el pirín porque la manzana prohibida siempre se les antoja a la gente la gente siempre piensa que que la la manzana prohibida sabe mejor por eso hay muchas viejas que tienen como propósito hacerle caer a un sacerdote porque ya se ya se echaron al al policía ya se echaron al bombero ya se echaron al panadero ya se echaron ustedes saben hay muchas sueltas muchas bien pirujas y solo les falta el sacerdote tienen como una lista sí la única vez en mi vida que yo les puedo decir que conocí yo al mismo demonio era en el confesionario tenía yo como un año de ser sacerdote era bien poquito y vino una vieja y me no no puedo decir exactamente lo que me dijo pero de de tal grado y de lo que hizo no les voy a decir ok que yo salí corriendo tenía yo 25 años saliendo del seminario 12 años en el seminario yo escondido del mundo en el mundo religioso yo era bien persinado ustedes no me reconocieran no siempre he sido yo así de aventado esos son años de entrenamiento de la gente en las iglesias así como soy yo ahorita la gente me ha enseñado pero yo antes era bien persinado bien espantado era yo como bien nagualón bien santurón y se imaginan ustedes como me espantó esa vieja calenturienta pero a lo que iba yo porque me salí del rollo lo que nunca hago yo a ustedes no les gusta que yo me salga del rollo ¿verdad? o les gusta que me salga del rollo comenten ustedes ay ustedes ay ustedes no están comentando para nada a lo que voy yo con todos ustedes es que antes de irme al gimnasio para ponerme así de jugoso como ahorita ok escuchaba yo muchas voces que me decían no vayas no vayas ya has fallado antes vas a fallar de nuevo y que tiene a lo mejor tú ya hayas tenido cuatro maridos yo conozco a una que ha tenido seis y yo le dije mija aviéntate de nuevo búscate otro no porque que va a decir la gente la gente siempre habla la gente habla por tener hocico la gente no va a vivir tu vida la gente no va a vivir vivir la miseria de vida que estás viviendo tú que te valga madre lo que piensa la gente tú tienes una sola vida le dije a ella tú vive la vida tú ponte un profil en el internet y búscate la media manzana o la media naranja porque tienes una sola vida y hay que caminar en esta vida y hay que aventarse en esta vida hay que aventarse Dios invitó a Abraham Génesis capítulo 12 a una aventura salte Abraham de tu patria y comienza a caminar la fe se trata de siempre caminar el cristianismo desde el principio se llamaba el camino el camino Dios nos invita a un camino de andar el cristianismo la fe nuestra la fe cristiana se trata de siempre caminar de andar de buscar de buscar y de perder y de encontrar de miren ustedes de qué de caerse me pegué la nalga mis dos nalgas me las pegué ay ustedes saben qué tienen en común las nalgas y una cantina que de ambos salen pedos que de ambos salen pedos quieren más chistes saben ustedes cómo se emborracha a un frijol te lo comes y sale pedo ay ustedes ay me hacen hablar ustedes me hacen hablar hay que aventarse la vida se trata de aventarse aviéntense ustedes sean aventadas les doy permiso de ser sueltas en cuestión de caminar no de su rabo no sean sueltas del rabo o sea no sean sueltas sueltas de las pepas o las van a tener podridas ok ay dios mío la fe se trata de siempre caminar no de estar estancado pedro pedro quería poner unas chozas y que le dice cristo ni madres le dice porque cristo dice no al estanqueo si a caminar si a luchar que significa la palabra maría ¿Qué significa la palabra María? María es una palabra del hebreo. Miriam significa la luchadora, la mujer que lucha. María es la primera mamalucha. En México tenemos unas tiendas en las que compro siempre yo. Allá en Playa del Carmen hay una que se llama la mamalucha. Es la bodega aurera, ¿ok? Pero toda la gente le decimos la mamalucha. Mamalucha, la mamalucha. Tú tienes que ser una mamalucha. Me encanta ese nombre, mamalucha. La mamalucha. ¿Ustedes tienen las mamaluchas ahí donde están? Tienes que luchar. No estancarse. No darse por vencido. Yo no me estoy dando por vencido. Miren todo lo que me haya pasado a mí en la vida. ¿Y qué? Me voy a dar por vencido. ¡Ni madres! El mismo Jesús, ¿cómo nace? En el camino a Belén. Nace en el camino. Inmediatamente después de su nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El camino a Egipto. A Egipto, donde tenían que luchar. Se convirtieron en inmigrantes ilegales, refugiados. Tenían que huir. Cuando Cristo tiene doce años, el encuentro en el templo en Jerusalén pasó durante una peregrinación. Otra vez, un camino. Cristo siempre camina. Siempre camina. Nunca se estanca. Hasta su final aquí en la tierra. Es un camino. ¿Cómo se llama? El vía crucis. ¿Qué es vía? Vía es una palabra de latín que significa el camino. Camino de la cruz. Y Cristo tenía que cargar esa cruz solito. Todos lo abandonaron. ¡Guau! ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres? La gente viene conmigo y todos me dicen que qué quieren. ¡Yo quiero paz! ¡Yo quiero paz! La paz vas a tener en el cielo. Aquí no hay paz. ¿Cristo dijo qué? Yo he venido a tirar fuego. A encender el mundo. Y cómo me encantaría que ya estuviese ardiendo. que ya estuviese encendido, encendido. Ayúdenme con el español porque no sé si lo estoy diciendo bien o no. Cristo vino a tirar fuego. A encender el mundo. En el camino. No hay paz. Que se te grave eso. Hay paz en el sentido espiritual. Yo tengo mucha paz. Pero estoy en medio de una tormenta. Tú también puedes tener paz en medio de la tormenta. En medio del fuego. En medio del camino. No es el paz que da el mundo, dice Cristo. Es mi paz. ¿Y qué pasa? Nosotros nos dormimos. ¿Y qué se hace? Miren, déjenme decirles esto. Yo estaba manejando ahorita en Polonia en la noche porque estábamos yendo a Praga. A una ciudad. Y el camino a Praga lo tienes que tomar en la noche para evitar el tráfico. Porque el tráfico en Praga es horrible. Horrible. Entonces, yo me estaba durmiendo en el camino. ¿Y qué hizo mi mamá? Me cacheteó. ¡Me dio una cachetada! ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de despertar a una persona que se está durmiendo en el camino que con una cachetada. La cachetada despierta a la persona. Y la mantiene despierta. ¿Por qué? Porque mi madre me enojó. O sea, se me quiso salir Juan Domínguez. Me cacheteó. Despiértate, güey. Estás manejando. Por eso Dios te da unas cachetadas. Porque te haigas dormido. Para que te recapacites. ¿Cuáles son esas cachetadas? Bueno, ¿cuántos de ustedes se han dormido en su matrimonio? Hoy, justamente, hablé con un señor. Vino conmigo. Le di yo mi paquete bendecido exorcizado con agua bendita exorcizada, sal bendita exorcizada y aceite bendecido exorcizado. Porque ha descubierto él que su esposa está chateando con otro. Esa es una cachetada. Él estancado. Trabajando, trabajando, trabajando. ¿Cuántos de ustedes descuidan a sus esposas? Hasta que llega la cachetada. Que ella está chateando con un hombre. Esa es una cachetada, ¿no? ¡Para que te despiertes! Que las mujeres en el matrimonio, hombres, escúchenme, las mujeres en el matrimonio tienen que ser cuidadas. ¡La tienes que cuidar! O te la va a cuidar otro. Déjenme decirlo de esta manera. Porque muchos de ustedes, hombres, descuidan a sus esposas. Nunca le tienen tiempo a ella. Y cuando quieren el cuchi plancheo, o sea, cuando quieren pisarla, la pisan como que si fuera una gallina. ¿Les vale madre a ustedes que si ella llega al domicilio? O sea, que si ella tiene su... ¿Les vale? Nomás llegan todos hediondos. Después del trabajo, entran a la recámara y que dicen ¡Volteate, vieja! Y ¡sas! Y después te volteas y te duermes. No hay nada de caricias. No hay nada, nada, nada. Para llegar al domicilio tienes que pedir direcciones. Pero a muchos de ustedes, lamentablemente, hombres, les vale madre que si la esposa llega al domicilio. Les vale. Por eso muchas de ellas se vuelan. Se vuelan. ¿Eh? ¡Sorpresa! ¿Eh? ¿Sorpresa? ¿Eh? Mira. La lámina en el techo, que si no la clavas bien a la lámina, ¿qué va a pasar? Va a volar. ¿Eh? Lamentablemente, ustedes no han aprendido eso. Bendito sea Dios que me tienen a mí para decirles la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Pobres mujeres. Lo siento mucho yo. Lo siento re mucho. Escúchenme, mujeres. Tienen que hablar ustedes con sus viejos. ¿Eh? Y una buena esposa nunca deja de ser novia. Una buena esposa siempre es novia. Lamentablemente, muchas de ustedes tienen a unos viejos que se vuelan también porque ustedes son unas cuachalotas. Yo veo unas guandajas, fodongas, zarrapastrosas, chimoltrufias. ¿Quién va a querer contigo, chimoltrufia? Guandaja, fodonga, cuachalota. ¿Eh? ¿Se te olvidó que para ser buena esposa tienes que ser buena novia? Cuando eras novia que te arreglabas, te pintabas, te perfumabas y ahorita ni siquiera te lavas la jeta. ¿Eh? ¿Eh? Pobres hombres. Por eso muchas veces vuelan. Me duele mucho mi corazón tener que decirles esto a ustedes. Me duele mucho. Me duele mucho. Es un caminar. Y muchas veces en el camino te duermes y ocupas una cachetada. ¿Cuántos se despiertan cuando su hija sale embarazada que tienen hijos y que tienes que pasar tiempo con ellos? Hay cachetadas, la drogadicción que descubriste que tu hijo está fumando marihuana. Comienza con la marihuana y luego se va a la otra. Luego el perricazo, después el borrego. Pero ustedes descuidan a sus hijos. Yo estaba hablando con un muchacho tiene 16 años y me dice él que está yendo al gimnasio para ponerse jugoso. Le digo ¿y por qué estás yendo tanto al gimnasio para ponerte jugoso? Tienes 16 años, tienes toda la vida para ponerte jugoso y él me dice es que quiero encontrar a una muchacha y para qué ocupas una muchacha le digo y me dice él que me dice es que quiero que alguien me apapache quiero que alguien me bese que me abrace y tu mamá no hace eso le dije no mi mamá todo el tiempo en el teléfono ustedes conocen esas viejas ya bien modernas vinieron de no sé del Tlaquepaque Jalisco y en Tlaquepaque Jalisco se picaba en el fundillo pero aquí ya son bien modernas ya tienen teléfonos como una vieja con la que estaba hablando yo me dice ella no puedo vivir dice ella no puedo no puedo dice necesito aire condicionado viene de un rancho en México le dije mira te parieron en el suelo y aquí tú con necesito aire condicionado la parieron a esa vieja en el suelo y aquí necesito necesito aire la parieron en el suelo y ahorita necesito aire la parieron en el suelo como esas que antes se picaban en el fundillo y ahorita y no tienen tiempo para sus hijos huevonas no tienen tiempo ni para cocinarles ni para pasar tiempo con ellos me duele mucho mi corazón me duele mucho sí me duele me duele me duele mucho mi corazón me duele mucho muchas creídas con su teléfono ya bien modernas con su bolsa del Louis Vuitton o no sé de Gucci o no Louis Vuitton creo que se se compran ok y piensan y luego o los hombres con sus trocas ay Dios mío traen esa troca de los narcos ok verdad bien chaparitos así ni siquiera pueden alzar la pata para tienen que sentarse en una almohada pero traen una troca su pinche pata no alcanza el 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 gas no para que todos en Michoacán digan no que Manolo si trae una troca creídos y los hijos descuidados y ese muchacho me dice porque yo le digo y tu papá no te abraza tu papá no te abraza no yo traté de abrazar a mi papá y mi papá me dijo que eso no se hace que eso lo hacen solamente los de la mano caída los que comen el arroz con popote solo hacen eso que eso no se hace por eso tenemos nosotros a la juventud y a los adolescentes especialmente los latinos como los tenemos esas culebras te hablo por eso Dios da unas cachetadas el niño sale deprimido y te despiertas el niño sale que se quiere quitar la vida y te despiertas te despiertas el niño te sale en la pandilla te despiertas el niño comete un crimen para llamar atención y te despiertas una cachetada no hay nada malo en esta vida que no permite Dios que por algún bien no viene ahí van los persinados una dice aquí Marta dice un sacerdote no habla tan feo y como que hablo feo ustedes creen que hablo feo yo hablo bien bonito chula que quieres que te diga portense bien ustedes hay que hablar la verdad te incomoda porque te quedó el saco porque eres así a lo mejor esa es una de esas que la parieron en el suelo pero ahorita se cree mucho ahorita quiere aire condicionado no puedo vivir sin aire la parieron en el suelo ay Dios mío la gente yo voy a hablar como a mí me da la gana enojón padrecito no no soy enojón yo soy bien buena gente pero cuando predico me prendo yo me prendo para decir las verdades a la gente miren de nada sirve si yo aquí les voy a estar diciendo queridos hermanos y hermanas en el evangelio de este domingo nadie me va a poner atención yo me hago ridículo muchas veces para que ustedes me pongan atención ok porque entre broma y broma la verdad se asoma sí 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 porque antes las mujeres trabajan y con marido tacaño y aparte no las dejan trabajar ¿qué? que me ubique ubícate yo no sé qué tú me dices escríbeme bien chula ok si me vas a escribir en español escríbelo bien para que yo entienda Mari González tú eres de las mías chula tú siempre hayas sido de las mías y bueno le di el paquete a este hombre mi paquete bendecido exorcizado que contiene agua bendita exorcizada todo está en adamcotas.com para que utilizaran ellos la sal bendita exorcizada todo está en adamcotas.com para todos ustedes están las medallas de san benito en las púlseras los rosarios todo está en adamcotas.com la medalla de san benito con las 17 medallas poderosas todo lo tengo en adamcotas.com gracias Mari González por escribir mi número 702 273 8679 todo está en adamcotas.com ok padre Adam déjame leer esto le mando un abrazo y mi admiración absoluta por ser tan real y auténtico gracias Rosalba que Dios te me bendizca mucho que significa eso que hay detrás aquí dicen hola luna Nayeli hola estoy leyendo sus son letras en latín que reprenden al demonio ok para ayudarles a ustedes en esta batalla porque esta vida es una batalla todo lo tengo en adamcotas.com para todos ustedes ok todo leticia dice padre quisiera de su ayuda texte mi amor 702 273 8679 estoy leyendo me puedes saludar a mi mamá que se llama Ada saludos a Ada yo me llamo Adam pero mi mamá siempre quiso una mujer y cuando yo nací ella me puso Adam pero siempre siempre me quería poner Ada Ada y se imaginan ustedes si yo hubiese sido mujer entonces no hubiese sido sacerdote sino monja entonces en vez de ser padre Adam sería yo madre Ada por eso les doy sus madre hadas ay ustedes ¿cómo están? ¿cómo me les va? ¿cómo amanecieron hoy? como las cebollas y saben cómo es eso apestosos y con el rabo para arriba ¿cómo están ustedes? ¿cómo me les va? besos para todos ustedes viven todos en mi corazón y no pagan renta los amo re mucho esta medalla de San Benito la creé yo después de ver la película El Exorcista del Papa el padre Gabriele Amort recomienda esta medalla con las 17 medallas para protegerse del demonio y yo tengo esto en adamcotas.com mi sitio del internet tengo los rosarios de San Benito también para todos ustedes con la medalla bendecida exorcizada muy poderosa muy poderosa tengo púlseras de San Benito todo lo tengo para ustedes especialmente mi paquete bendecido exorcizado que les mando yo agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada el aceite bendecido exorcizado todo se lo mando miren ustedes esta cruz que tengo de México para todos ustedes con la medalla bendecida exorcizada de San Benito la colocan esta cruz en su casa y si se te vuelve negra la medalla la tienes que enterrar o quemar porque está absorbiendo todos los celos toda la envidia todo el mugre diabólico todos los trabajos que te haya hecho la gente si te asusta en la casa si tus hijos no pueden dormir si están deprimidos ocupas la cruz de San Benito para colocarla en la casa todo lo tengo yo en adamcotas.com y lo nuevo que les tengo a todos ustedes es San Juditas Tadeo con su rosario si tienen negocio y les va mal no se les está vendiendo si les falta dinero en la casa si no les rinde el dinero ocupas a San Judas le pegas un 100 debajo y se te va a voltear todo el negocio va a prosperar tuyo por eso les tengo a San Judas en adamcotas.com para todos ustedes y luego tengo la Virgen de Guadalupe también con su rosario la Virgen de Guadalupe y su propio rosario la tengo en adamcotas.com tengo sirios para todos ustedes bendecidos exorcizados de Padre Pío diferentes sirios todo en adamcotas.com luego también si se desgreñan en el matrimonio no hay nada mejor que poner al lado de la cama a San Benito bendecido exorcizado todo todo lo tengo en adamcotas.com para todos ustedes tienen preguntas ok tienen preguntas ustedes todo lo tengo en adamcotas.com si podemos mandar a Puerto Rico claro que si ok ok todo está en adamcotas.com tienen preguntas por favor ustedes textenme 702 273 8679 es mi teléfono ok Andrea dice padre tú eres mi mentor de vida por eso me pongo triste cuando no haces live o no publicas a veces oh pues voy a tratar de salir más en vivo mi chula tienes el rosario de San Benito mi amor tienes el rosario de San Benito bendecido exorcizado todo lo tengo para todos ustedes en adamcotas.com esta medalla la creé yo ¿por qué? porque el padre Gabriel Amort el exorcista del papa vean la película está en Netflix él le recomienda 17 medallas poderosas milagrosas para protegerse por eso junté todas las medallas para no tener que tener una sola y hice yo esta medalla poderosa bendecida exorcizada para que se la cuelguen ustedes en su casa para que su casa esté protegida todo está en adamcotas.com mi sitio del internet ok me puedes exorcizar dice Ariel chulo escúchame ok escuchen mis amores ustedes agarran mi paquete bendecido exorcizado y comienzan a tomar agua bendita exorcizada eso te exorciza te quita lo diabólico comienzan a tomar sal bendita exorcizada se ponen el aceite que viene en mi paquete bendecido exorcizado y poquito a poquito te des intoxicas tú de toda la brujería de la santería de los trabajos que te haya hecho la gente con espiritistas con brujos con curanderos con santeros por eso está mi paquete poderoso milagroso hay muchos testimonios todo en mi youtube arroba adamcotas direct vayan ustedes vean mi youtube allá están los testimonios todo está en adamcotas punto com para todos ustedes tienen preguntas pregúntenme ustedes estoy leyendo sus preguntas ok todo está en adamcotas punto com si tienen preguntas sobre esta medalla poderosa de san benito bendecida exorcizada con 17 medallas poderosas que te van a proteger de los celos de la envidia todo todo está en adamcotas punto com para todos ustedes mi teléfono mi teléfono 702 273 8679 yo quiero dos para mis hijas pídalo mija pídalo en adamcotas punto com ok todo ahí está andrea andrea dice le compré dos rosarios hermosos y mi negocio cada vez está más exitoso y mi nieto más juicioso andrea gracias por decirme esto andrea gafaro skin care tienes productos de la piel me recomiendas algo tú texteame chula si me recomiendas algo a ver si me puedes ayudar ok para que me vea mucho más jugoso wow eso es y tienes a sanjudas tadeo para tu negocio chula tienes sanjuditas andrea comenta comenta wow hola padre cotas wow le puede mandar saludos a mi papá se llama roberto saludos a roberto saludos 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 a todos ustedes qué chulos son ustedes con sus comentarios me encantan wow soy maría chávez me agradaría que me bendijeras porque voy a viajar a eeuu wow fantástico andrea andrea dice puse el rosario debajo de la cama wow eso es increíble miren ustedes lean los comentarios de mi nieto como usted me dijo y él cada día está más juicioso wow bendito dios es el poder de todo lo bendecido y exorcizado dale agua bendita exorcizada en su comida y cocina con la sal bendita exorcizada lo vas a ir desintoxicando poquito a poquito de todo el mugre diabólico si tienen hijos deprimidos no hay nada mejor que mi paquete y colóquenles una cruz de San Benito en sus cuartos Britney dice me puedes ayudar mi papá tiene cáncer tienes mi paquete con el aceite bendecido exorcizado él está haciendo batalla para recaudar ok wow voy a orar mucho mándame un texto Britney ok y voy a ver cómo te puedo ayudar chula y mandarte mi paquete también ok qué pasa cuando uno pone el rosario en la almohada de todo de la medalla de San Benito sale la fuerza y penetra espiritualmente para ayudar todo está en adamcotas.com mi teléfono es 702 273 8679 hello hello